Bien, continuamos con Rincones de mi Patria, programa destinado a exaltar los valores nacionales. Mi nombre es Ernesto Tito Listoy y hoy tenemos una visita en estudios, Norma Mabel Ross Gina, que se nos acerca con la cámara, porque vamos a hacer una pequeña referencia del general Don Manuel Belgrano, creador de Nuestra Bandera Argentina. Hemos tomado algunos apuntes para tratar de resumir algo de lo que él, Manuel Belgrano, dejó escrito como buen general en campaña, fue haciendo su parte diario. Día por día fue anotando todos sus movimientos. Por él entonces, nosotros sabemos que es el día primero de febrero de 1812, cuando recibe las 14 carretas que son enviadas por el Fortín de Arejo para auxiliar a este ejército que marcha hacia las barrancas de Paraná y luego crearía Nuestra Bandera Nacional. Esto fue entonces un hecho del 27 de febrero de 1812, creación de Nuestra Bandera. El general Manuel Belgrano, como dijimos, fue marcando día por día. Nosotros trataríamos de resumir lo más que podamos, por eso hay unos apuntes. Veamos. 13 de enero de 1812, recibe órdenes de alistarse en tres días. Órdenes del triunvirato que en tres días hay que alistarse para salir a campaña. Belgrano, que es un gestor de la independencia y del gobierno patrio, ideólogo, ahora, como militar en campaña, es un subordinado. Inmediatamente entonces hay que prepararse para salir. Entonces Belgrano, ¿qué hace? Pide logística, tiendas de campaña, pide mochilas, munición, artillería, fusiles, caballadas, ganado, dinero para el viaje y también solicita auxilio paralelo a todo esto, parte de la logística, como se hacía en aquellos tiempos, que tres o cuatro horas antes de las avanzadas de sus regimientos, los jueces o alcaldes de los pagos fueran tomando conocimiento ya para reunir ganado y preparar la comida o las caballadas que necesitaban los soldados. También lo más fundamental, el agua. Sin agua no se podía marchar y más en aquel ardiente verano de febrero de 1812. Seguimos. Entonces, 24 de enero de 1812 inicia su viaje a la tarde. De ahí entonces hace un alto en Plaza del Mizarere o lo que nosotros conocemos como Plaza 11. De ahí luego continúa hasta el pueblo de San José de Flores, continúa su marcha. Los vamos a encontrar en el pueblo de Morón, siempre haciendo su bivac y mientras tanto va adiestrando a sus tropas. Le va dando instrucciones a sus suboficiales y oficiales para mantener la disciplina porque veníamos, después lo explicaríamos, de una gran revuelta con el ejército de patricios que los patricios vienen algo así como castigados por haber desobedecido en un momento a Belgrano. Venía mal la mano. Pero él viene fortaleciendo la moral de su ejército. Después de ahí, 30 de enero de 1812, lo tenemos atravesando la cañada de la cruz. En ese momento aparece un chasqui con órdenes del triunvirato de adelantar la marcha. No sé si les dije que cuando él pidió logística, le dieron 16 carretas y caballada no. Le dijeron, no, el ejército marcha a pie. ¿A dónde? A Rosario el ejército marcha a pie. Así, como les cuento. Entonces cuando recibe la orden de acelerar la marcha, acelerar, adelantar 100 hombres al Rosario, donde se van adelantando ya los realistas, ¿qué hace Belgrano? Bueno, pide inmediatamente 14 carretas al alcalde de San Antonio de Areco, del pueblo de Areco. Porque nosotros todavía dependíamos de San Antonio de Areco. Recién, el 26 de septiembre de 1812, nosotros vamos a independizarnos. Pero estamos en febrero. Perdón. Sí, se me están avisando del corte. Y es ahí donde entonces pide al alcalde de Areco que el alcalde de Areco va a pedir al comandante del fortín San Claudio de Areco esas 14 carretas. De esas 14 carretas, 5 de ellas son donadas por Antonio Díaz, vecino de este pago. Antonio Díaz hay que pagarle eso sí, el trabajo de los peones. Él va a liberar una orden que le cobre el gobierno. Entonces, balean el río Areco con mucha dificultad. Adelanta los 100 hombres. En estas carretas ya avanzan, van pasando después el río Arrecifes, Fontesuelas. Van adelantando hasta llegar al Pavón. Y luego se acercan al Rosario. Y van a llegar entonces a las barrancas del Paraná donde ahí se va a crear la bandera nacional argentina. Las 14 carretas del pago de Areco auxiliaron a esos 100 hombres que fueron las avanzadas. Belgrano, que ya venía un poco enfermo, se adelantó en ellas. Amigos de Rincones de mi Patria me hace señalina que es el momento del corte y nos veremos en una próxima. Gracias.